¡Suscríbete al canal! La presión por parte de los locales continuó y casi 10 minutos después, Antonio Ríos alargó la ventaja en la pizarra y colocar el 2-0 con un derechazo desde un tiro libre. La JUT no pudo controlar. Solo se intentó responder en el complemento, pero el panorama no los favoreció ante la expulsión de Irán Muñoz por una falta sobre Alexis Vega sobre el minuto 64 punto con 10 elementos. Los de La Frontera no lograron ver la portería y al 74 apóstrofe, Toluca los volvió a sorprender y fue con autoría de Vega que el encuentro se sentenció al definir frente al arquero. Más noticias en MSN Los mejores memes de Cruz Azul Líder de Liga 1010 Fuente, Fútbol Total